Bueno, mi primer contacto con la confederación fue en el 2016. Participé como médico de traumatólogo, bueno, como médico en realidad del plantel del sudamericano de Caracas, en Venezuela. Y bueno, yo siempre he estado en el ambiente del básquet, todavía me siento jugador de básquet. Todavía me sigo sintiendo jugador de básquet. Y bueno, la verdad siempre fue el deporte que me abrió las puertas a todos lados. Me dio de comer en algún momento y bueno, me dediqué a esto. Comencé en el 2015 cuando volví de Buenos Aires. Juan Simesuc, como técnico de Unión, me convocó porque pretendía que sea el médico del plantel. Y bueno, a partir de ahí, de mi relación con el Club Unión y todo, digamos, dentro del ambiente del TNA, de la segunda categoría a nivel nacional, bueno, uno va haciéndose su espacio. Y también formé parte como médico de sus planteles. Él está encargado actualmente como coordinador de las selecciones nacionales juveniles. Y bueno, él fue el que me hizo entrar en el cuerpo de la selección argentina de básquet. Muchas veces lo que se busca, la confederación, busca gente que sea del ambiente porque es importante conocer bien el problema y el ambiente de adentro que muchas veces uno termina siendo más allá de las labores de médico, labores de compañía, digamos, de los jugadores, que eso es muchas veces lo que se busca. Cuando te dijeron la primera vez, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? No, se te pasan un montón de cosas por la cabeza. Al principio como que uno, bueno, toma cartas en el asunto, se prepara más, se prepara el viaje. Uno se va haciendo su lugar de a poquito, pero creo que hay algo que supera cualquier expectativa de cualquier persona que es estar adentro de una cancha, sea como jugador o sea formando parte de un plantel profesional de básquet. Lo que creo que debe pasar en todos los deportes es que uno estando adentro de una cancha y que se tome el himno nacional, la verdad que eso es algo, ahí realmente uno se da cuenta en dónde está parado. Gracias. 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 Gracias.